Con la venia de la presidencia, lo que estamos discutiendo el día de hoy es un presupuesto irresponsable, en el que están gastando sin medida recursos que hoy no tenemos. La deuda ha crecido en este sexenio de forma impresionante, cuando se nos dijo una y otra vez que no se iba a endeudar al país. Es probable que el próximo año debamos más de 17 billones. Los sueños guajiros del presidente se han convertido en verdaderas pesadillas para las finanzas públicas de nuestro país. Lo único que dejará este gobierno será una herencia de deuda y obras inconclusas, que tendrán que resolver en el corto plazo el siguiente gobierno. El presidente creyó que bastarían sus brillantes ideas para lograr milagros. ¿Cómo rescatar a Pemex del desastre productivo y financiero y transformar a la empresa en una palanca de desarrollo y pilar de la soberanía nacional? Con sus buenos deseos habría producción a la alza, refinerías modernizadas, trabajando a toda capacidad y se construiría, ¿por qué no?, una nueva refinería. Tras carretadas de dinero, la producción no subió, la deuda no bajó y la refinería sigue perdiendo dinero a raudales. Miles de millones en programas sociales para atender su base electoral y para tratar de concluir sus grandes elefantes blancos que no se verán terminados. La refinería de Dos Bocas va a costar el triple de lo originalmente proyectado y el gobierno sigue quemando dinero, dinero que tanto se requiere hoy en salud, en educación, en seguridad, que lo seguimos quemando de forma irresponsable vía aportaciones para darle respiración artificial a esta empresa para estatal. El Tren Maya no es sólo un proyecto de cocida, es un saco sin fondo. Aunque el presidente ha reconocido que probablemente no acabe la construcción de este tren en su sexenio, lo cierto es que este tren fue una ocurrencia sin planeación, sin estudios y sin elementos básicos. Para caprichos y a recursos, para contingencias no se va a destinar un solo peso. Ya lo platicamos, ya lo discutimos. El día de ayer se cumplieron dos semanas de esta tragedia que ocurrió en el estado de Guerrero y hoy se pretende aliviar al sector terciario, más del 82 por ciento de la población económicamente productiva de este estado que está en este sector y sólo se pretende aliviarlos con despensas. Es una irresponsabilidad lo que está haciendo este gobierno. Tendríamos que hablar de cosas serias y no un presupuesto que sólo va a una base electoral y que no viene a solucionar absolutamente nada. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.